Y este contacto que quedó ahí solo, Javi, yo lo vi debutar en tal o cual partido, cuidado porque aquí viene el Pantoja, está metiendo gol, 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 afloja ellos, más allá de acá, el hombre de ataque, lo dice al Mochis, ve usted que buena jugada, como toca de primera, Ronaldo, luego viene otro toque también de primera, y Lisandro, la firma excelente fue Leonardo Oza, el que pone la pelota para que Cabrera la ponga en la red, que cosa tan hermosa es el fútbol, cuando se juega así para no perder oportunidad.